por último con el con el loco madre mía, no estoy tan lejos yo estaba aquí a ver quieto, quieto no, 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 ponte, ponte en la puerta yo no me ponga la ponte en la puerta que no vas mas rey no te muevas, eh No te muevas No te muevas No te muevas Quieto Quítate Quítate Mira, mira Y aquí había hecho así Y tenía justo la cabeza Está grabado